Pero vamos a arrancar hablando de Colón en este programa, esta edición de día miércoles aquí en Somos Deporte. Vamos a arrancar hablando de Colón de lo que será la reunión de dirigentes que mantendrán hoy por la noche, que tratarán temas de mucha importancia, de mucha trascendencia para el club, como por ejemplo la continuidad del entrenador, como por ejemplo la posible continuidad, digo, que se trate la continuidad del presidente Eduardo Lalo Vega. Pero vamos a meternos en imágenes para repasar temas que decía se van a tratar en la jornada de hoy. Bueno, reunión que va a arrancar en un rato y que va a definir algunos temas, como por ejemplo, a ver, la continuidad del técnico pasa solamente por el técnico, porque esta comisión directiva le va a dar el apoyo a un entrenador que vino solamente hace cuatro partidos y que sería descabellado pensar que la misma comisión que lo trajo un mes después o cuatro partidos más tarde, le diría no, vaya, quédese en Buenos Aires porque vamos a buscar a otro técnico más para este equipo. Es decir, ese tema seguramente se va a terminar aprobando en cuanto a la continuidad de Reinaldo Merlo. Lo que estamos esperando es ver si hoy por la noche Eduardo Vega va a definir si sigue, si en definitiva es más una especulación periodística, si quedó en el recuerdo aquella frase de la Lobega donde decía que después de que devolviera a Colón a Primera División, él iba a dar un paso al costado, es una situación muy estresante de ser presidente Colón, esto es más o menos lo que dijo Vega, y habrá que ver, digo, si hoy piensa lo mismo o si en definitiva decide tomarse una semana o un par de días para recalcular todo y trabajar con un poco más de tranquilidad, con la misma intensidad pero con más tranquilidad con un Colón que ha vuelto a la máxima categoría del fútbol argentino. Esto de sí es lo que se va a resolver en la jornada de hoy, seguramente por lo que dijo Vega en las últimas horas se va a hablar también de alguna remodelación que tiene que ver con el estadio, no con realizar más tribunas, sino con la posibilidad de poner un acrílico que impida a la gente saltar de la platea a la cancha, cosa que ha sucedido en forma constante en algunos partidos que fueron de trascendencia para Colón y es una buena posibilidad esto que se empiece a analizar desde ya, uno no sabe el tiempo que puede llegar a poner un acrílico, tal vez sea un par de semanas y listo. Y por ahí, pensando en algunos clásicos, en un par de clásicos de verano, que uno de los clásicos se juega en cancha de Colón, la verdad que sería bueno que Colón ya tenga este acrílico. Como lo mismo para Unión, para evitar digo que la gente siga entrando a la cancha, sería bueno que se comiencen a tomar ya algunas medidas. Pero reitero, seguramente mañana vamos a conocer la información de lo que pase hoy en esta reunión de comisión directiva muy importante para Colón con estos temas que tienen que ver sobre todo por el que pasa por la continuidad o no del presidente y la continuidad o no de algunos allegados o de algunos integrantes de la comisión directiva que tienen mucha llegada también con el presidente. Cambiamos de vereda, vamos a hablar de Unión. Vamos a meternos en imágenes rapidito para adelantar algo de lo que dijo Spahn, a quien vamos a ver escuchar en un rato nada más. Bueno, hace instantes nada más, el presidente de Unión confirmó la continuidad de Leonardo Cardo del Madelón. Lo habíamos tenido aquí en los estudios la semana pasada. Había preferido al técnico de Unión no hablar de lo que es la pretemporada y seguramente en los próximos días Madelón saldrá a contar, a ver quiénes son los jugadores que van a ser parte de esa pretemporada, digo los jugadores inferiores que se van a sumar a los del plantel de primera división y los nombres que van a reforzar este plantel. Ya hay algunas ofertas o algún interés de, por ejemplo, estudiantes de La Plata para contratar a Diego Barizone, un estudiante que ya fue a la carga por Barizone en algún momento y que aparentemente volverá en este receso y también se habla de la posibilidad de que Mauricio Martínez se vaya de la institución. La verdad ha jugado un gran campeonato Mauricio Martínez y uno pretende verlo con la camiseta de Unión en la primera división para ver cuánto más puede cotizarse el 5 de Unión. Pero bueno, decía, confirmada la continuidad de Leonardo Cardo del Madelón, el técnico seguramente ya piensa en la pretemporada, en si se va a hacer aquí en Santa Fe, si se va a poder hacer en parte en Santa Fe y en parte en Mar del Plata o en alguna zona de la costa atlántica en donde Unión pueda jugar algunos partidos de pretemporada. Todo eso se va a definir en la próxima semana. Hay tiempo, de todas maneras, hasta el 5 de enero en donde Unión va a volver a hacer la pretemporada. Momento de ver y escuchar a Luis Spahn. Realizó una conferencia de prensa en la jornada de hoy, hace minutos nada más, y habló de lo que tiene que ver con lo estrictamente económico. Esa parte la vamos a escuchar mañana, pero contó que se va a cobrar un bono para el ingreso a la cancha que va a costar entre 30 y 40 pesos, que eso será para el primer semestre del año, que al segundo semestre se va a llevar a 50 pesos ese bono para cada uno de los partidos, pero que no se va a cobrar el día del club en contraprestación a esto. Es un aporte más que deberán realizar los socios y que se va a volver a armar una campaña de socios, de socios vitalicios, se le va a pedir también la colaboración a los que ya son socios vitalicios. Bueno, de todos estos temas, de todos los temas que tienen que ver con la economía del club, los vamos a ver y escuchar mañana, pero ahora vamos a presentar al presidente de Unión y lo vamos a escuchar hablando de la parte futbolística, de lo que se viene para el TAT en esta pretemporada también. Venía a la Escuelita de Unión. La Escuela de Fútbol de Club Unión te invita a sumarte a los más de 400 chicos que ya disfrutan con la roja y blanca. Si tenés entre 4 y 13 años, vení a practicar por la mañana o por la tarde en las canchas de césped sintéticos y el campo auxiliar del club. Acercate y aprendé junto al experimentado plantel de profesores que avalan los 19 años de trayectoria. Y sigamos armando las canteras tatengues. Bueno, con respecto al económico, ustedes saben que mi desafío y el de la comisión directiva anterior y actual que me acompañaron fue cuidar la economía del club. En ese cuidar, dejamos de vender jugadores de inferior y pasamos a comprar jugadores de inferiores. Algunos de esos chicos que compramos hace 3 o 4 años atrás va a ser incorporados al plantel. Trajimos chicos de 14 y 15 años, hace, calculo, 4 años. Algunos de esos van a estar en nuestra pretemporada. Nunca se vendió en estos 5 años jugadores de nuestra inferiores. Teníamos que cuidar el patrimonio. En el nunca más que nos propusimos, no quisimos que nos pase lo de Chichisola que fue vendido en 3.333 dólares a River Plate. ¿Y lo de Madelon, la pretemporada, refuerzos? Vamos a ir combinando esto con Leo. Yo podría anticipar que los refuerzos van a ser, apuesto que entre 4 y 5. Estamos trabajándolo. Hay invitaciones para jugar algún torneo, lo que nos daría posibilidad de estar en una ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, 7 días, que sería como supletorio. Sería la salida dentro de la pretemporada. Estamos manejando otras alternativas, pero, bueno, son detalles menores y se va a trabajar de la mejor manera posible. Bueno, en relación a la noticia, creo más importante que acaba de dar, que es la contratación nuevamente de Leo Madelon. Primero preguntarle por cuánto tiempo, cómo se ha renovado este vínculo. Y además, en la última conferencia de prensa que dio en Casasol habló Leo de un salto de calidad para este plantel profesional. Por ahí sí puede dar algunos detalles a qué se refería. Ese salto de calidad está basado en muchos pequeños detalles que hacen al bienestar de los jugadores, a la motivación de los jugadores. Una parte importante y un punto de partida es incorporar en paralelo la reserva al plantel profesional para que pueda ser un punto de apoyo y para que pueda ser un trampolín para estos chicos. Y nosotros como dirigentes tenemos el gran desafío de aportar la pata que nos corresponde, que es tratar de tener el plantel al día. En un fútbol argentino, que a los clubes que tienen ingresos importantes no les es fácil, tampoco les es fácil la unión, y que hace un poco a que se llama esta conferencia de prensa, se dé este comunicado, se haga este llamado, por la necesidad de que nosotros no podemos debilitar esa parte que sostiene y posibilita el generamiento de buenos resultados.